¿Quieres que nos movamos para algún lado? No, tú te tienes que mover ¿Sí? Ahí estamos Buenas tardes ya, ¿no? Tardes, ¿sí? Ya son tardes, fíjese que ni se imagina Dónde andamos esta tarde, los del Soy Cobre, y andamos fascinados y andamos Encantados de la vida, porque nos encontramos El día de hoy En la parte alta De los campitos, de lo que es la Sierra La Helenita, aquí en Cananea, en el rancho Las Águilas En la huerta, precisamente De Don Nico Ramos, y que Agradezco mucho Don Ramón Que es nuestro anfitrión, que nos reciba Hoy, porque, bueno Contra todo pronóstico, subimos a esta Parte de la sierra, una travesía bastante Complicada, pero que disfrutamos muchísimo El paisaje, disfrutamos Muchísimo la vista que nos Otorga, que nos regala esta sierra Aquí en Cananea, y que quisimos Compartirla con usted, quizá Encontremos en la narrativa que vamos A ir haciendo de esta huerta De Don Nico Encontremos problemas técnicos Porque estamos, la verdad, en lo alto De la sierra, pero hasta ahorita nos está Respetando la señal Vamos a ir platicando con Nuestro anfitrión, y vamos a ir Comentándole, pues, un poco de lo que Hemos encontrado aquí Don Ramón, muchas gracias por recibirnos Pues bienvenida, Miriam, en su casa Cuando gusten venir, y este Qué bueno que aceptamos la invitación Bienvenidos de nuevo Usted tiene una huerta de manzana Nos decía que esta es una huerta Que empezaron a sembrar los árboles Hace más de 40 años Sí, bueno, mi papá Desde que era dueño De esta parte de aquí Mi papá ya falleció Pero cuando mi papá Compró aquí, aproximadamente Tenemos 40 años para acá Pero la huerta ya existía Entonces nos hemos dado la tarea Miriam, de renovar los árboles Hacerlos que queden un poquito más bajitos Para que sigan en producción Y este, actualmente tenemos Cuatro variedades de manzana Que viene siendo este La Golden, la Red Delicious Y hay otra manzana Que es una mezcla de esas dos Que te acabo de nombrar También tenemos una manzana Que es especial para fabricar sidras Ah, qué bien Y este ahorita lo vamos a mostrar Ah, pues vamos a ir platicándoles Porque además son casi 5 hectáreas Sí, son 5 hectáreas de árboles frutales De árboles frutales Pero yo le decía a Ramón Cuando llegamos Oye, yo me imaginaba una planicia No sé qué me imaginaba Cuando él nos invitaba Y resulta que no Los árboles están Y ahorita vamos a enfocar ahí En la sierra Entre la montaña Entre la sierra Y eso lo hace todavía Más espectacular Lo que estamos Quisiera que usted pudiera Sentir el aire fresco Casi helado Que tenemos ahorita En esta altura Y además El olor Del campo De la sierra La verdad que estoy fascinada Y quiero compartir con usted Pues este día tan especial para mí Allá se enfocamos un poquito Allá vemos Ramón Justo Ahorita nos decía Que ya la manzana Casi está Ya toda cosechada Sí, ya casi se termina La temporada Estamos a fin de temporada Ya Ya de hecho Ya piscamos Ya la mayor parte De la huerta Pero pues todavía Nos queda Algo todavía Que tenemos que cortar Pero ahorita De todas maneras Podemos ver Las variedades Que hay Por ejemplo Esta es la que Les mencionaba ahorita Tenemos manzana Una manzana Que es Una combinación De estas dos Que te digo Es una variedad Que se llama Gala Ahorita las voy a mostrar allá Esta viene siendo La Red Delicious Esta de aquí Es esa manzana Que da un color así Un rojizo oscuro Esa es la Red Delicious Muy apetecible Y la Golden Es esa amarilla Que es muy rica Muy buena Para hacer pasteles Y todo Que nos quedan deliciosos Sí, que delicioso Los pasteles Eso yo creo que Tendríamos que Hacer otro programa Para la receta De los pasteles Cuando vayamos A hacer los pasteles Sí Bueno Pero mire No le quiero contar Mis aventuras Haciendo pasteles de manzana Pero mire Aquí algo que me sorprende También es que Estamos pues lógicamente En la sierra Y ahorita nosotros Pues muy cómodos Y muy Muy este Despistados Caminando Dice Oye aguas Porque hay osos Hay víboras Entonces ustedes Bueno Tienen Conviven con toda Esa naturaleza También Sí Hay varias Este Hermano De hecho Estamos Mire Me enfoca la gracia Del oso Esos son De verdad Los desechos De los osos Se trepan Se trepan Porque no se comen Las manzanas del piso No Las del piso No Este les gusta Las que están en el árbol Entonces el oso Ve las manzanas grandes Las más maduras Y se sube por ellas Se sube por ellas Y se las comen Arriba del árbol ¿Dónde usted comercializa Todo lo que logra cosechar De estas cinco hectáreas De manzanas Casi siempre es mercado local Mire Y ha habido Este Excepciones Que ha habido necesidad De enviar las manzanas Para Caborca O Hermosillo Y este Pero casi por lo regular Casi siempre es mercado local Por ejemplo Díganos tiendas No tenemos problemas De ser marcas Bueno Ahorita Ahorita Este Tiendas del Mavari Es lo que me está comprando Toda la producción Bien jugado Y este De hecho Este Se aportó muy bien Saúl con nosotros Toda la producción No las ha comprado Y este Pues ahí estamos Trabajando con él No pues que bueno Un saludo para toda la gente Del Mavari Que bueno que se enfoquen También en consumir Y en buscar Estos productos Que son de la región Es algo que Que de veras Si hay que reconocerle A los propietarios De Mavari Que hacen ese esfuerzo También y dicen Oye Pues pueden conseguirlo En cualquier parte Pero se preocupan Y se ocupan En conseguirlo Aquí regional Y otra cosa Mira que si te iba a comentar Por ejemplo La manzana Que producimos nosotros Es completamente orgánica No tiene químicos No tiene nada Que te vaya a perjudicar Para tu salud Así que con toda confianza De hecho el proceso Usted nos decía Que cuando usted Ya va a cosechar No es que la corte verde Y se vaya A algún proceso No No esperamos a que madure Está madurita Está al punto Al punto O sea Casi siempre esperamos A que el fruto Tenga todos Todos sus azúcares Para que sea este Sabroso Delicioso Así no Por eso cuando pruebas Una manzana A las nuestras Pues es jugosa Bien rica Las manzanas De la huerta De Don Nico Así es Qué legado Le dejó su padre Sí hombre Sí mucho trabajo Mucho trabajo Pero con mucho gusto Lo realizamos Él lo realizó Durante muchos años Por casi 30 años Estuvo al frente Aquí batallando Siempre Le encantaba Venir aquí Diario Es que aquí No le va a gustar De verdad Decía Carmelita Figueroa Que aquí nos acompaña Yo sí me mudaba A vivir acá Pero es que hay víboras Bueno En una casa de piedra Vamos a caminar Si nos permiten Y seguimos platicando Aquí agarro yo La imagen Gracias Le digo Ni se mortifique Si se nos corta la señal A ver Por acá está el camino Pásele Para que usted Me vaya platicando Muy bien Ahorita están todavía En cosecha Está la gente ahí Que le trabaja a usted Que le ayuda Sí Vino esta persona Hacerme el favor Aquí Nos están ayudando ahorita A piscar la manzana Parte de lo que nos queda Y este Andan muy laboriosos Los muchachos Ah qué bueno Aquí voy a Tener cuidado En no pisar Las gracias De los osos A ver Aquí ve usted Qué maravilla Espero que no se me corte La señal Espero Espero Porque mire Mire lo que da La tierra cananense La sierra La helenita Vea usted Lo que la naturaleza Nos regala Y que bueno Tiene que ver Con el esfuerzo De esta familia Con la tradición Con Ese enfoque Que le han dado A A preservar esto Vamos a pasarnos Para acá Para no Entorpecer Qué es lo que hacen O sea Cómo es el procedimiento Ahí para la Mira Ahorita Cuando empieza La cosecha Aquí Casi siempre Empieza por la parte De abajo Cortar toda La fruta Más grande Cuando ya Estamos ahorita Ya finalizando Ya tenemos Que subir Hasta la parte alta Y bajar Todo lo que queda En la parte de arriba Ahorita Ahorita como estamos En contra Del mal tiempo Mucho viento Y todo Antes de que el viento Nos vaya a ganar Y nos tumbe todo Tenemos que bajar La mayor parte Ahorita Claro Y por qué Porque el día de hoy Hay una temperatura Pronosticada Como mínima De 2 grados Máxima de 18 Ahorita hace frío Aquí Es decir Mis manos están heladas Ahorita que estamos Sujetando la cámara Y que estamos Está haciendo frío Y corre el riesgo De que si usted no rescata Esto ahorita Se pierda Con el viento Las va a tumbar Las puede tumbar Tenemos que rescatar Todo lo que podamos Ahorita A ver Y aquí está Mire usted el color Y ahora imagínese El sabor Y ahí los va a encontrar En el Mavari Pregunte por las manzanas De la huerta De don Nico Y seguimos Aquí no hay Aruniones de los osos En esos árboles Casi en todos los árboles Mira No sé si podemos tomar Esto porque Yo creo que Sí, sí tiene todavía Aquí le puedo hacer Una toma Para esta otra variedad Esta es la Ah pues esa ni me di cuenta Fíjese ahorita Y no se percibe Porque es casi El color de la hoja Sí, casi El color de la hoja Son de color amarillo Muy sabrosas Mira Ahí está Ahí logré enfocar Es de la que se cayó Sí, pero nada más Para enfocarla El color diferente Pues la otra es roja Casi morada Y esa es Amarilla Que es la Mire como se Aquí Que podamos ver El árbol Completito O aquí ya le cortaron Esta Una parte le cortaron Aquí en este lado De aquí Mira Pero esta manzana Es la que te digo yo Que es especial Para hacer sidras Ok Que cuál me dice Es una variedad Diferente Es una manzana Muy muy grande Ahorita las más grandotas Ya las quitaron Quedan unas pequeñas Ahí que posiblemente Las quitemos hoy Y si no mañana ¿Cuándo empiezan A madurar Los frutos? Desde el mes de julio Para el Mediado de julio Ya tenemos manzana Ya podemos empezar A entregar En julio Ya tiene la madurez Necesaria Aquí vamos recorriendo Este es de golden Mira como ves Aquí a tu izquierda También Ah ok Ya 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 Mira No sé si se alcanza A escuchar El viento También que Que va rompiendo Los pinos Mira que belleza De De imágenes Y toda la travesía Desde que uno Está en el puerto Que empiezas A subir La sierra Es una maravilla Platíquenos De este proyecto Oh este Pues quisimos Ponerle algo De sonora Ahí no Y me pareció A mi muy bonito Por ejemplo Porque no La danza Del venado Y este Ahí pusimos Ese ahí No lo hemos terminado Pero ya Esta cabaña Es un proyecto Que tiene usted Para su familia Que está divino Está sostenida Con troncos Ahorita me voy a acercar Porque estamos No ya nos invitaron A la carne A esa dos te dirá Cuando sea La inauguración Mire como está sostenida Con Con troncos Que bonito proyecto Es un tronco De un roble Y este lo utilizamos Como pilar Para sostener Esta esquina Ahí En la parte Del porción Y seguimos Porque de la huerta Pues imagínese Cuántas Hectáreas son Y ahorita Nos dicen Que bueno Pues ya está Mucha Muy limpio El árbol Pero Estaba esto Completamente Cubierto de rojo Por las manzanas ¿Qué pasa Cuando por ejemplo Tienen la presencia O avistan los osos Ramón ¿Cómo le hacen? La verdad No nos ha tocado Mirarlos aquí Los vemos de lejos Nada más Nos ha tocado Observarlos Pero este Como que Los espantamos Y se van Cuando llegamos Le hacemos ruido Y se van Ah Son muy perceptivos Sí La verdad Sí Ya se la saben Vienen Botanean Y dicen Ahorita va a llegar El El dueño Y se van Mire qué bonito La sierra pura Este represito Nos dice Que es de agua Sí Es agua dulce Completamente Agua pura Se puede Se puede Consumir Así Muy rica El agua Muy fresca Eso sí Todo el año ¿De dónde proviene Esta agua? Esta viene De un nacimiento Que está en la parte De arriba Mira Hay una parte Donde está El nacimiento De agua Sale abajo De la tierra El agua Y este Gracias a Dios Tenemos agua Todo el año ¿Cómo se le llama Eso? Es como un manantial Sí Como un manantial Exactamente Es un manantial Y mira aquí La vista Que tiene Le digo De lo alto Ya de la cúpula De la sierra Y los pinos Y es sorprendente Que tengamos señal de internet Sí, hombre Sí Una maravilla Una maravilla Y aquí dice Que ustedes depositaron En esta Bueno, se hizo el represito La lagunita Y ustedes depositaron Peces ahí Sí Trajimos peces De otros Lagos de aquí De la región Y los pusimos aquí Y este es un atractivo Están bonitos A ver A ver si nos toca A ver si se dejan mirar Ahí por el frío Ahí andan Mira A ver si los apreces Desde aquí ¿Lo ves? Ahí andan Perfecto ¿Qué peces era? Porque se ven grandes Esos peces Son mojarras Son mojarras Es el Bluegill Se llama Y también hay como Unas cinco o seis Lovinitas ahí Que son las que se encargan De mantenerlo a raya Que no haya mucha población Ah, muy bien ¿No? Pues es que todo tiene Su porqué ¿Cómo se siente usted De tener esto Este Esta joya De la naturaleza? No, pues muy contento Mira, muy contentos Este Gracias Tenemos la oportunidad De venir muy seguido Y disfrutar De todo este bello Paisaje que tenemos aquí Aparte que nos mantiene ocupados Ni chance De estar tíoques Y aparte Es algo que usted le aporta A la ciudad ¿No? Es algo que dices Bueno, pues hace que Nos podamos sentir Orgullosos también De esto que tenemos En Canadá Que a lo mejor A veces ni sabemos Así es Pasamos por la carretera Pues sí, volteas ¿No? De repente cuando está la nevada ¿Cómo se pone aquí la nevada? Oh, precioso Este La verdad que las nevadas Aquí Este son copiosas Y este Le agarra una altura Arriba de un pie ¿Cómo está dónde? Arriba de un pie Siempre Y este refresito Que ves aquí Se congela todos los años Hay años que el hielo Es bastante De bastante grosor De una y media Dos pulgadas de grosor Y puedes caminar por encima Muy suave Es una atractiva ¿Y ustedes aquí Se tienen que quedar aquí? Porque no hay salida Yo no Yo tengo que venir En este tiempo Porque me toca Hacer ciertos trabajos Para proteger La flor De que no se me va a helar ¿Cómo le haces? Entonces Pues ponemos calentones Para mantener el área Que sea un poquito Tú sabes Que hay un poquito De humo Un poquito de calor Y que la Que la helada No caiga Y nos tumbe la flor Si nos tumba la flor No vamos a tener producción ¿Y cómo llega? ¿En su carro? Sí, en el carro En el carro siempre Porque bueno Está bastante sinuoso Sí El mes de marzo Muy frío aquí Muy frío Ah, qué bonito cactus Tiene ahí Mi mamá Que era tan fan De los cactus Los cuidamos ahí Para que los jabalinos No se los coman Porque al jabalí Le encantan al jabalí Ah, mire Pues aquí Fíjese que Qué bien Que la tecnología Nos permitió ahorita Narrarle Pues todo lo que hay aquí Le digo En esta huerta De Don Nico Ramos Nos dice La parte alta De los campitos En la sierra La helenita Aquí en En Cananea Y que bueno Está en lo más alto En lo más alto Casi en la cúpula De la sierra Y hasta donde llegamos Ahorita Le digo En un camino Sinuoso Pero muy bello Que no teníamos No habíamos tenido La oportunidad de conocer Aquí donde estamos Ramón Es cerca de lo que era La mina Puertecitos Sí Puertecitos Que en la parte de arriba Y donde cruzamos En el carro Ahí esta parte De Puertecitos Y este Pudiste mirar Ahí este Si voltearon a la derecha Ahí es donde El camino Donde corría El tren de vía corta Este camino Desde estas minas De aquí Iban hasta la mina De Cananea Y este Llevaban el material De lo que sacaban De lo que extraían Pero también En vez se llevaban Pasajeros para allá Y que es donde ocurrió Un accidente Un 2 de agosto Exactamente Que Carmelita Figueroa También nos ha Narrado En muchas ocasiones Y que bueno De ese accidente Surge también Un héroe cananense Que es quien logra Salvar a mucha gente De ese accidente Que ocurrió aquí En una mina Que le digo Está ubicada Aquí muy cerca De donde nos encontramos ¿Qué extraían ahí? ¿No tiene idea usted? Pues yo creo que Más bien era cobre ¿No? Cobre sería Dicen que había Algunas otras pastas Dicen por ejemplo Este pudiera haber habido Plata, oro, claro ¿No? Pero por la mayoría Pues era cobre Era cobre Fíjese como El oleaje Que hace el viento ¿No? Del agua aquí Pues que Que alegría Que alegría Poder estar aquí Carmelita Si nos quiere Nada más puntualizar Platicábamos De lo de la mina De puertecitos Cuando ocurre El accidente Del tren ¿En qué fecha fue? Ah, Miriam El 2 de agosto De 1923 2 de agosto De 1923 Y pasamos ahorita Muy cerquita Carmelita De esa De esa zona De la mina Así es Miriam Y pues Realmente Fíjate Ese es un dato Muy importante En la historia De Cananea Porque ascendió Mucho De gran relevancia El 2 de agosto De 1923 Donde estuvo Presente Ahí Uno de los Sobrevivientes Este Que en ese momento Tenía 13 años Fue el señor Salomón Salazar Entonces Él narra También dentro De De su vivencia En un escrito Que deja para la historia Su recorrido En ese accidente Ese 2 de agosto De 1923 Pues que Que pasaje De la historia También Carmelita Y ahorita Que recorríamos Usted y yo Mi hermano Nuestro querido amigo Gabriel Zambrano Y nuestro anfitrión Ramón Pues maravillados Con la belleza De este lugar La verdad Creo que Nos quedamos cortos No me llevo Casi sin palabras Estoy yo Fascinada Por este lugar Está precioso Los pinos El aire El agua Hasta los árboles Arañados Por los osos Podemos ahí También ver Cómo es que Como dice Se suben En la parte alta Y cómo es que Se los ha llegado A quebrar Y también Ahorita estaba viendo Me parece muy interesante El tipi Que tiene allá Es un proyecto Muy interesante Pero también Ahorita usted mencionó Qué bien Que lo comentó Del proyecto Aquí de la danza Del venado También sería excelente Un apache Un apache Que fueron los primeros Uno que habitaron Aquí En la otra parte De acá Ahí vamos a poner Un apache Con el favor de Dios Porque aquí Era pues Como era tierra De apaches Y aquí vivían Así que también Es muy gusto Rendirles honor Sí La verdad Que sí Yo siempre lo comento Es a Abeno Ellos llegaron primero Y aunque No sabemos Si ellos Estuvieron aquí Por estas tierras Estuvieron en la sierra Más Más para allá Pues este Pues podemos imaginarlos ¿No? Podemos imaginarlos Por aquí Atravesando Las lomas Pero ya en la actualidad La verdad Esto es Es un obsequio Tremendo A la vista A la vida Tener la oportunidad De ver esto De caminar Y llegar a este punto Donde podemos encontrar Manzanas Aparte de De enano Más bonitas Están deliciosas Las manzanas Qué bueno Que les gustaron Deliciosas Y no es por nada Pero están muy Sí También tenemos Este dorazno Tenemos poquitas peras Y este Desgraciadamente Los doraznos que quedaron El oso Ya los consumieron Así que el dorazno No lo van a probar Me envío Después le va a tocar probarlos Membríos hay pocos todavía Y si lo que decía Pues hay que darle honor A nuestros antecesores Nuestros antepasados Aquí Porque aquí Este Pues vivieron Esas personas Los apaches Que pues gracias A ellos Pues también El dialecto Si Dios me Les debemos El nombre Canané Y este También Les vamos a poner Una imagen Ahí de los apaches Claro que sí Y el tepi Va a llevar Elementos De lo que tenían Las tiendas De los apaches Con el favor De ella Que esté terminado Mira qué interesante También eso Y allá ¿Qué encontramos? O sea ¿Es donde pasa el agua? Sí Sí Esa parte Sí Esta parte Este es el arroyo Donde bajan Las aguas broncas Mira Y este Yo estoy haciendo Un pequeño represo Ahí Porque queremos Poner un pequeño Una parte Donde tener Bagres Un bagre Que vamos a traer De por allá De la presa De la angostura Más allá De Esqueda Aguanta el clima Sí Sí Perfectamente bien Y este Allá al fondo Está el tepi Mira Ahí lo puedes Mira Yo no me di cuenta De eso ahorita Carmaranza Qué bueno Que lo me sa Y aquí Esto mira ¿Quién se atreve? No Sí Este está En construcción Este Unos árboles Que tumbó Este La lluvia Quebró Dos pinos Allí Y pues Pudimos aprovechar Uno Ahí lo tenemos Vamos a tratar De hacer un puente Con él Allá Hay otro También caído Que lo vamos A traer También Y lo vamos A poner Quique Para hacer El piso Del puente Para cruzar El arroyo este ¿Hasta qué nivel Llega el agua? Pues Mira Ahí se puede Mirar Ahí Mira Ahí está La marca ¿Ves? Cuando bajan Las aguas broncas Pues este Prácticamente Un metro Un metro Y medio De agua Corriendo Hacia abajo A ver Voy a ver Sí Con precaución Porque imagínese Está muy profundo Está muy profundo Sí Cuando la lluvia Son poco Quiero enfocar Lo que mencionaban Justamente A ver Ojalá Que nos dé La señal Hasta allá Nos vamos a acercar Es que no hay Uno Ni a dónde Voltear Aquí Ah no Mira Pues ahí Sí se ve Este era El camino Antiguo Mira El camino Antiguo Que llegaba Entrabas Por allá Por la parte Donde está La entrada De Minera María La entrada En los campitos Llegabas por aquí Pero ahorita La verdad El camino Está inaccesible No se puede Ahorita Y este otro Proyecto Que menciona Este Piensa terminarlo Para cuándo Sí Con el favor De Dios Por el verano Ya lo vamos A tener Mira Aquí vamos A hacer Un tepe Si está Un poquito Alto Pero Bien Vale la pena Para que se pueda Mirar bien Es decir Estos eran los tipos De viviendas De los apaches Carmen Por lo menos En lo que En lo que En lo que La historia Nos narra Las ilustraciones Este es el tipo Este es el tipo Porque así Sobrevivían ellos De la naturaleza Ellos no tenían Nada de Como Como lo pueden tener En alguna Shosa O en alguna cabaña Este era el tipo Sí Así es Este Colocaban unos Unos postes De árboles Colocaban Lo cubrían con ramas Con pieles de animales Las pieles de los búfalos Las cocían Ellos cocían Iban haciendo una manta grande Y ya cubrían sus casas A veces eran más pequeñas Según Según La parte Donde fueran a ir Cuando iban de paso Nada más Pues construían algo Para estar Dos, tres días Porque eran Nómadas Estaban cruzando la parte Pero ya donde ellos vivían Sí tenían este tipo De construcciones Pues imagínense Las temperaturas Las nevadas Que debe haber habido En aquel entonces En esta región Y era su Su hábitat Su forma De resguardo Así es Sí pues aquí Había muchas especies De animales Donde ellos cazaban aquí Tenían este Principalmente el venado El venado Y este y otras ¿Se ve venado aquí? Sí ¿Cola blanca? Con la blanca Venado con la blanca Todavía lo podemos mirar El cola blanca Y obviamente Usted no le va a poner Piel de búfalo Pero ¿Qué le va a poner? ¿Qué le va a poner? Vamos a usar algo ya Algo sintético Unas lonas O algo así Para Ajá Pero que quede todo Muy simbólico Así es Muy a escala De lo que Así es De lo que era Pues desde aquí Qué ganas de Teníamos de compartirle esto Por algún motivo No habíamos podido Venir Pero bueno Uno propone Y Dios dispone Aquí estamos Y estamos felices De la vida ¿Algo que agregar? Ramón Pues nada Nomás este Si tiene alguna pregunta Como mucho gusto La contestamos Y este pues Si gustan Pasamos a disfrutar del lugar Pues sí Vamos a Digo Sin presumir Vamos a pasar A comernos unas manzanas Ya estamos aquí Y ahorita Ya te voy a donde está El nacimiento del agua Para que veas Este donde Donde nace el agua Muy bien Pues nos vamos a despedir nosotros O 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 Salga peor el remedio Que la enfermedad Entonces vamos a cortar Transición desde aquí Y Prometemos Seguirle compartiendo En el Soy Cobre Las imágenes Y toda la información Que Logremos recabar De nuestra visita Aquí a Esta huerta De don Nico Ramos A El rancho Las Águilas Aquí en lo alto De la sierra La Elenita Desde Cananea Sonora Donde le saludo Con todo el gusto del mundo Hasta donde quiera Que le esté dando seguimiento A usted A esta Transmisión Muchas gracias 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 a ustedes Gracias a usted También